Comentarles de que esta iniciativa de la ROSMI, de la Red de Organizaciones Solidarias y del Voluntariado, nace como una iniciativa en el marco de una ley provincial, la Ley del Voluntariado, que es una ley de excelencia que se sancionó en el año 2009, cuando me tocó ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia. Y realmente fue una ley insignia y muy cara a nuestros sentimientos, digo, siempre hablo en plural como equipo, porque desde hace muchísimo tiempo venimos trabajando con todo lo que es el voluntariado en la provincia de Misiones. Y esa ley le dio un marco normativo de regular lo que son, digamos, los deberes y las obligaciones de los voluntarios y las voluntarias que trabajan con las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese marco, bueno, a fines del 2010, nace la ROSMI, que es la Red de Organizaciones Solidarias y del Voluntariado, y que tiene como objetivo primordial fundamentalmente es a la articulación de las organizaciones que trabajan, las organizaciones que trabajan con voluntarios. Y la particularidad de esto justamente es la composición heterogénea de nuestra red, que no solamente son organizaciones, sino que también son voluntarios y voluntarias, y que tenemos diferentes áreas temáticas, como por ejemplo, políticas de género, políticas de trabajo, de cooperativismo, política social, que es lo que nos lleva muchísimo tiempo. Una de nuestras líneas de ejes temáticos también es el Foro Ciudadano de Seguridad Vial, donde esta iniciativa nace justamente en el 2011, valga la redundancia por iniciativa de una de las que integra nuestra red, que perdió su hermano en un accidente de tránsito, y otra de las integrantes también, la profesora Nidia Cardoso, que perdió a su hijo de 23 años en un accidente de tránsito, ella de la ciudad de San Ignacio, y que movidas también por el dolor, pero no paralizadas, para luchar también desde la prevención, no como órganos de contralor, nosotros como Foros Ciudadanos, sino que también como un aporte de articulación y complementariedad con las políticas públicas que lleva de adelante el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Y en ese sentido nos encontramos trabajando desde la prevención con campañas que tienen que ver justamente a instalar la cultura vial en la ciudadanía en general. Otro de nuestros ejes temáticos fue justamente que cada año estamos llevando adelante el reconocimiento en políticas de género, la revalorización y la visibilización de las mujeres líderes, adelante Garupá, pasen, pasá Dorita, pasá, acá tenés una silla, adelante, adelante, adelante. Sí, las políticas de género, venimos llevando adelante el reconocimiento a través de, a través de esa visibilización, de un reconocimiento a las mujeres líderes. Y lo hicimos en la Escuela de Música, se reconocieron 50 mujeres líderes en las organizaciones de la sociedad civil, y la idea era justamente mostrarle a esas mujeres desde su lugar de trabajo, cada una de las comisiones vecinales, comisiones de barrio, comisiones de madre, que vienen aportando su granito de arena para tener una sociedad mejor.